Cientos de manifestantes protestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los 84 diputados del Parlamento la aprobación de la solicitud de un préstamo por 109 millones de dólares. La multitud se presentó cargando cruces negras, con un significado relacionado a la seguridad de la población. Bueno, hemos sido invitados a participar en esta concentración para hacer sentir nuestro punto de vista sobre la seguridad de nuestro país. Todos sabemos la necesidad que tenemos de que el país mejore en la seguridad. De eso depende que el desarrollo de nuestro país. Estamos haciendo expresión de luto por tanta vida perdida en nuestro país, tanto joven. En ese lugar, el político Walter Araujo se dirigió a la multitud. Si en 15 días no están aprobados los fondos, agárrense, agárrense. Esta es la última advertencia del pueblo. Esto sucede una semana después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera en el edificio legislativo acompañado de un conglomerado cuerpo de policías y militares. En esa ocasión, el mandatario pidió que la moción del préstamo fuera aprobada en una semana. Bukele ha asegurado que el dinero serviría para mejorar los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Asimismo, plantea instalar cámaras de seguridad en todo el país.